La instalación de los parquímetros podría reactivar la economía de la ciudad, pues el tráfico se agilizaría y los compradores tendrían más posibilidades de encontrar un espacio donde estacionar sus vehículos. Así lo manifestó quien fue la regidor de obras en el trienio 2008-2010, César Limón Nolasco. Bueno, ahorita, por ejemplo, tomando el tema de los parquímetros que está muy de moda, yo siento que esa va a ser una punta de lanza, porque yo en una ocasión, ese proyecto se aprobó cuando fui regidor de obras públicas en la administración 2008-2010, se aprobó ese proyecto y tuve la idea de ir a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Veracruz y platicamos y me comentaba él que a partir de que pusieron los parquímetros de la economía en el centro de la ciudad se reactivó casi al 20%, pues yo siento que eso va a ser un beneficio también para aquí y para la ciudad. Es preciso comentar que muchos de los vehículos que están estacionados en las calles y avenidas de la ciudad son propiedad de los empresarios, quienes ocupan un espacio por muchas horas, además que algunos colocan cubetas o sillas para apartar sus lugares, situación que dejaría de presentarse cuando se oficialice el pago de los parquímetros. El también presidente de la CENARMEX comentó que el proyecto original no contemplaba la instalación de los dispositivos en el Parque Juárez y dijo que desconoce si durante la administración de José Manuel Barrera Mujica se le hizo alguna modificación al proyecto. Con edición de Erick García informó.